¿Qué sucede? ¡Mamma mía! Se cayó la estantería, o San Pedro abrió el portón. La creación anda a las piñas y de pura rebatiña, a polillas sin colchón. Todo el mundo anda de asalto, y el puchero está tan alto, que hay que usar el trampolín. Si habrá crisis, bronca y hambre, que el que compra un poco es fiambre, hoy se morfa hasta el piolín. Hoy se vive de prepo, y se duerme apurado, y la barba hasta Cristo se la han afeitao. Hoy se lleva a empeñar al amigo más fiel, nadie invita a morfar. Todo el mundo en el ríe, al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico. ¿Pero para qué, don Carlos? A ver si lo puede arreglar.